Desde acá, desde la Dirección Departamental de INAU de Rocha, estamos promoviendo, promocionando y llegando a todo el Departamento de Rocha con los FINA. Los FINA son los fondos concursables que premian ideas de niños, niñas y adolescentes que promuevan derechos y aporten a su comunidad o barrio. ¿Qué es esta idea creativa que promueve derechos? Es poder presentarse con amigos, amigas y que tenga un adulto responsable justamente con ese referente que acompaña esa propuesta. Ellos ingresan a la página web del organismo que es inau.gu.ui y ahí encuentran un formulario para descargar y las bases de este proyecto. Nosotros estamos lanzando un proyecto, lanzando justamente el lanzamiento de los FINA. Y tienen plazo hasta el 8 de julio. Yo los voy a dejar con el maestro Sergio Rodríguez, referente de esta propuesta de INAU, que les va a explicar más ajustado en qué consiste y qué estamos esperando de ustedes, de que nos promuevan toda esta movida y qué estamos esperando los chiquilines para que uno sea el ganador y pueda llevarse los 64.000 pesos para ejecutar el proyecto. Bueno, contarles un poquito sobre el proyecto FINA, que son fondos concursables, que está dirigido para niños, niñas y adolescentes a nivel departamental y a nivel nacional también, pero a nosotros nos compete el departamento de Rocha. Y la idea es que los mismos chiquilines puedan presentar sus iniciativas, sus propuestas, en cuanto a sus necesidades, en cuanto a sus inquietudes, donde se vean reflejados más que nada los derechos, ya sea el derecho al juego, la recreación, totalmente abierto. Y abarca chiquilines entre 13 y 17 años de edad, donde, como decía muy bien la directora departamental, tiene que estar acompañado por un adulto referente en el proyecto, porque después el adulto referente va a ser quien, cuando tengan el monto ganado, va a haber que rendir los gastos, las boletas, y bueno, tiene que ser un adulto. Más de uno por departamento, son los proyectos que se quieran presentar, la misma cantidad de proyectos que se presentan. Si se presentan 10, son 10, y de esos 10 después se va a evaluar cuál es el que se acomoda mejor en cuanto a las bases. Y, por ejemplo, yo qué sé, después se va a formar un tribunal que va a evaluar cada proyecto, donde va a tener en cuenta diferentes ítems, diferentes aspectos, por ejemplo, que sí sea elaborado por chiquilines, que sí tenga un referente adulto, que sí tenga en cuenta y en consideración los derechos de los chiquilines, que tenga algún impacto también en la comunidad. Hay diferentes ítems que va a hacer que ese proyecto sea el ganador, digamos. Y que aporten a la comunidad o al barrio, esa promoción de esos derechos que ellos hacen, que tenga un aporte a la comunidad, al barrio. ¿Le puedes dar un ejemplo? Porque es totalmente abierto. O sea, este proyecto, los finas, no están dirigidos a instituciones específicas, como instituciones educativas. Sí puede ser abierto chiquilines del barrio, que se junten chiquilines de la comunidad, un grupo deportivo. Es totalmente abierto. No solamente, que muchas veces se presentan solamente las instituciones como primarias, secundarias o UTU, de grupos de clases, sino que puede ser un grupo de compañeros que se presenten del barrio, que quieran armar una cancha de fútbol, o que quieran organizar determinados juegos en una plaza, lo que sea, pueden presentar como ese proyecto. Y, bueno, que tenga un impacto en la comunidad, como dice ella, y que aparte sea más abierto, que sea para ese grupo, pero que también tenga la posibilidad de otros chiquilines integrarse al proyecto. Tienen que entrar a la página inau.gum.ui y ahí van a encontrar, y van a descargar las bases y el formulario. Lo llenan, lo presentan con las bases, arman su proyecto, el que ellos quieran para que eso tenga un aporte a la comunidad, promueven sus derechos y aportan a la comunidad, y eso hace que ellos se sientan muy importantes. El plazo es hasta el 8 de julio. Los proyectos también los mandan a la página www.fondosinteriorinau.gum.ui ¿Uno solo va a resultar ganador? Pueden ser varios los ganadores. Uno va a que quizá tenga el monto del 100% de la partida, y otro quizá cuando se vaya manejando puede ir, se va a dar todo el susto. ¿Ya está disponible la página para descargarlo? Está todo disponible en esa página inau.gum.ui. Plazo 8 de julio. Bases y formulario. Hoy estamos haciendo el lanzamiento del año 2022, pero se han hecho ya anteriormente, donde se han visto beneficiados instituciones, como yo decía, que se presentó en la escuela, también se presentó en el liceo, una cuerda de tambores, o sea, esto no es de ahora. Y el monto son 64.000 pesos para ejecutarlo. Por los plazos, como ya sabemos que el 8 de julio estamos ahí a un paso, y que están las vacaciones de por medio, nos fuimos adelantando un poquito con la dirección departamental, y bueno, y fuimos dos. Y gracias a ustedes, porque gracias a ustedes nosotros podemos llegar a todo el departamento, pero tienen que tener un adulto responsable que se involucre en el proyecto, que rinda cuentas de los gastos y de todo lo que se necesite después, para la rendición del proyecto. El tribunal va a estar compuesto por un representante de la dirección departamental de INAO, un representante de la intendencia departamental, un representante del programa propio a nivel nacional y un adolescente. Después que se elaboran los proyectos, que se presenten y que sean avalados o ganados, los mismos concursantes van a tener que ir mostrando el proceso de lo que van elaborando y haciendo. Ya sea puede ser a través de fotografía o a través de imagen audiovisual, para ir teniendo un seguimiento del proyecto que van a realizar.